Ari Paluch lo saluda, buen día. ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué es el colmo, no? Que el Ministro de Comunicaciones no se pueda comunicar. Hola. Ahora sí, ¿cómo le va, Ministro Ari Paluch? Buen día. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bien. Bueno, la verdad es que sería bueno que todos supiéramos de qué se trata, porque yo, por un lado, escucho a gente que está denunciando al gobierno, y bueno, son muy sólidos en sus apreciaciones. Después escuché la defensa que ha hecho el funcionario a cargo de la negociación, y dice que no le perdonan un peso, o sea, yo escucho por un lado al señor Mocoroa, que dice que no, que no le han perdonado al señor Franco Macri, y escucho a la fiscal o escucho a voces de la oposición que hablan de una quita de miles y miles de millones de pesos. La verdad es que puede haber discrepancias en ideológico, pero esto es matemático. ¿Se va a aclarar esto hoy? ¿Usted va a dejar en claro cuál es la real situación? Sí, sí. Espero poder hacerlo, vea. El tema es que acá se trata de una deuda que fue reconocida por el kirchnerismo en el año 2003. Esa deuda que se consolidó en un proceso de concurso de acreedores no se puede, según la ley de quiebras, actualizar, y tampoco se puede generar interés. Hay dos leyes que lo impiden. La ley de quiebras, en el artículo 17, y la ley de convertibilidad, que aunque fue derogada en algunos artículos, en este artículo sigue vigente. Es decir, no se permiten indexar estos créditos que han sido verificados en una quiebra, o en un proceso de concurso. Y además, el nuevo Código Civil tampoco modificó estas normas de la quiebra del concurso y de la ley de convertibilidad. Es decir, estamos frente a una situación en la cual, fijada la deuda en un concurso, no se puede actualizar. Pasaron 12 años de esto, o un poco más, y nosotros lo que estamos tratando es resolver algo que quedó pendiente del gobierno anterior. Y obviamente hay un perjuicio para el Estado. Si nosotros actualizamos aquella deuda de 292 millones, hoy serían un poco más de 3.800 millones. Y el acreedor sigue con el derecho a pagar solo 292 millones. Este es el problema central. Entonces, es muy difícil resolver este tema tratando de, digamos, de dar una respuesta a todas las expectativas de que el Estado tiene que cobrar lo que se le debe, porque la ley lo impide. Obviamente, estamos dentro de un proceso judicial, esto no es una cosa oscura o firmada en alguna oficina, estamos dentro de un proceso judicial y el tema no está cerrado. Es decir, que se pueden buscar otras alternativas. Y estaría bueno que quienes critican ferozmente nos digan cuál es la otra alternativa. Yo estoy dispuesto a escuchar otras alternativas. Incluso he escuchado por la radio a algunos profesores universitarios que hablan de abuso del deudor. Claro. El tema es que para hablar de abuso del deudor hay que tener un pronóstico de la quiebra, porque para sortear el abuso, en este caso no lo habría, uno tiene que decir qué pasa si le pido la quiebra. La compañía no tiene bienes. Entonces, la quiebra significaría perder todo el crédito. El tema es saber cuál es la otra alternativa. Yo no encontré. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es decir, cobremos lo que se pueda. Y lo que se puede es aquel crédito aprobado por el kirchnerismo y nunca cobrado, a fechas de hoy, en la misma plata, buscarle una tasa de interés y un arreglo con el deudor. Eso es lo que hemos tratado de buscar en defensa del patrimonio del Estado. Hay una norma que impide que se devengan intereses entre el momento en que se procede al impago hasta el momento del acuerdo. O sea, desde que se tomó la decisión por parte del gobierno de Néstor Kirchner y se dejó de tener a este grupo a cargo del Correo Argentino, hasta que se acordó, esos 15 años no corrieron intereses. Ni intereses ni actualización monetaria. ¿Eso lo prohíbe que ley me decían? El artículo 17 de la ley de quiebras y el artículo 7 de la ley de convertibilidad. O sea, que no hay ningún apuro para acordar porque mientras tanto el taxi no va bajando la ficha. Por eso, cuando nosotros llegamos y a mí me presentan este problema, yo dije, si nosotros seguimos demorando, se diluye totalmente este crédito que tenemos. Cóbrenlo. Y esto es lo que estamos tratando de hacer. ¿Y por qué está en largo plazo hasta el 2030 y pico? Bueno, porque es lo que se acordó con el acreedor. Son plazos normales que se acuerdan en cualquier concurso porque estamos hablando de un concursado insolvente porque si no las deudas ya se hubieran pagado. Y el deudor insolvente, bueno, estas son las condiciones que hemos podido lograr. Las condiciones dentro del perjuicio que ya se le ha causado al Estado no son malas en el sentido de que cobramos el 100% del capital aunque no esté actualizado. ¿Y por qué el Estado tiene que negociar y no es la justicia la que determina? No, bueno, porque este es un acuerdo entre deudor y acreedor. Este es un juicio, digamos, interviene el Estado, pero dentro del marco de un proceso privado que es el proceso civil o comercial en este caso. La justicia lo que hace es homologar o no homologar los acuerdos. Y en este caso, la Cámara todavía no ha homologado el acuerdo. Ahora, el tema es que si la Cámara no homologa este acuerdo, se perdió la deuda. No sé cómo vamos a cobrar esto. O sea, ustedes dicen, esto tal vez sea poco, pero es mucho más que la nada. Claro, efectivamente. Y ya que usted está de acuerdo, digamos, en un país normal que no tuviera este tipo de impedimentos legales, usted coincide con la fiscal Boquín que aquí se estaría perdonando o concediendo una quita de 4.000 millones de pesos. Acá se ha causado un perjuicio al Estado de más de 3.000 millones de pesos. Pero lo que ellos calcularon es que teniendo en cuenta que se va a terminar de pagar para el 2033, serían 70.000 millones de pesos. No, bueno, eso no lo dice la fiscal. Ah, eso no dice que es lo mismo. La fiscal hace una actualización. Yo no le he ido el dictamen de la fiscal porque no hemos sido notificados. Solo nos hemos enterado por la prensa. Pero la versión que yo tengo es que la fiscal hace un análisis de la actualización de aquella plata a hoy. Dice que serían 4.000 y pico de millones de pesos. Pero no utiliza eso como argumento para denegar un acuerdo para decir o homologuen el acuerdo. Lo que hace es decir, me parece que hay un abuso del deudor. El tema es cuál es la situación del acreedor. Y el acreedor no tiene otra cuestión para hacer que esta, porque la otra sería pedir la quiebra a la empresa y la quiebra con una empresa sin bienes en no cobrar el crédito. Entonces, por eso yo digo, cualquier alternativa tiene que tener un pronóstico de la quiebra. Entonces, estamos frente a una situación donde la responsabilidad del funcionario es defender el patrimonio del Estado. Si seguimos diluyendo esto en el tiempo, perdemos todo. Tratemos de cobrar lo que hay. ¿Usted cuándo va a estar cara a cara con la gente de la oposición? No, vean, ese es un tema que ha trascendido en la prensa. Yo me gustaría mucho hablar con los líderes opositores. Vamos a ver si lo podemos hacer. Pero en este marco, a ver cuál es la alternativa. ¿Qué me sugieren que hagamos para defender el patrimonio del Estado? Acá se trata de defender el patrimonio del Estado. Teniendo en cuenta que si dejamos seguir pasando el tiempo, esta deuda se diluye definitivamente. Hay que cobrar lo que se puede cobrar. Y hay que cambiar esta ley urgente. Bueno, esto es un problema que viene desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que estas leyes están hechas para países normales, se da cuenta. Claro, que no tienen las inflaciones que tenemos acá. Pero además que no dejan pasar 15 años para cobrar una deuda. O sea, que usted considera, porque ayer muchos kirchneristas regaban las vetiduras, pero también el kirchnerismo se tiene que hacer cargo de haberle dejado pasar 15 años sin que ponga un peso a la familia Macri. A ver, el país no normal en este caso es un país que genera la inflación que genera la Argentina y un país donde un gobierno está 15 años sin cobrar una deuda. ¿Se da cuenta? Y agregue también al empresario que no siempre cumple, aunque se llame Franco Macri. Está bien. Claro, porque este no es un caso común y normal porque se trata del padre del presidente. Claro, y está reñido con la ética que sea el presidente de la nación simultáneamente el beneficiario. Yo quiero dejar bien en claro esto. Jamás, jamás hablé con el presidente de este tema. Yo hablo muy seguido con el presidente. Nunca hablé de este tema con el presidente. No me pareció prudente hablar con el presidente. Me pareció prudente resolverlo al tema porque primero yo tengo la obligación de defender el patrimonio del Estado. Tampoco hablé con el jefe de gabinete. Es decir, he visto que alguien lo ha denunciado el jefe de gabinete. Nunca hablé de este tema con el jefe de gabinete. Lo resolvió el ministerio. Pero vuelvo a reiterar, en defensa de los intereses y del patrimonio del Estado. Y si alguien me dice que no está bien, el proceso no está cerrado, pero que me diga cuál es la alternativa. Le agradezco enormemente, ministro. La otra cuestión, ya que la tengo a mano, hay bronca por una nueva suba en materia de telefonía celular. ¿Qué le dicen los usuarios? Que estamos tratando de convenir con las compañías para bajar el impacto de esa suba. Ha habido hasta ahora solo una suba del abono fijo del teléfono fijo, pero no ha habido aumentos de los celulares que posiblemente ocurran a partir de abril. Estamos en conversaciones con las compañías de la suba. Y esto de que está suspendido ese plan que anunciaron con bombos y platillos de los smartphones. No, no está suspendido. ¿Quién dijo que está suspendido? Ah, bueno, tenía entendido. Usted dice que eso sigue funcionando. Llevamos más de un millón de aparatos que ya se han canjeado. Este es un plan muy exitoso porque no solamente ha permitido que personas de bajos recursos tengan en su mano internet por telefonía móvil, sino que además esto ha mejorado la calidad de la telefonía. Ese plan tiene que seguir adelante. ¿Eso sigue entonces? Sí, señor. Porque en el día de hoy lo que decía el diario Clarín es que había dificultades con este plan de smartphones. lo que pasa es que estamos con este tema de las cuotas. Ha habido un cambio en el régimen de las cuotas, pero el plan sigue adelante. El plan sigue adelante. No está suspendido como dice el diario Clarín. No, no está suspendido. Gracias, Oscar. Chao. Muchas gracias, Paros. Adiós. Clarín miente. Bueno, Oscar Aguad es el ministro de Comunicaciones de la Nación y el tema del correo es interesantísimo. Mucho más si se lo aborda desde una mirada técnica para despojarnos de situaciones donde se cuela la situación política e ideológica. Bueno, eso le explico.